En el chico de este caballo Y voy a decir Ah, juego de la botella Yo cuando era pequeña se jugaba diferente la botella A ver si es monje y se está en la casa A ver si es monje y se está en la casa A ver si es monje y se está en la casa A ver si es monje y se está en la casa A ver si es monje y se está en la casa A ver si es monje y se está en la casa